Bendiciones a todos en Cristo Jesús y en María Santísima. Les habla Rodrigo Calvo, politólogo, hago apología, apologética católica. Y en estos días recibí un correo donde me pedían que hablara un poco sobre la comunión de los santos. Entonces este video va a abordar este tema. Lo primero es tener en cuenta que los hermanos protestantes hacen ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, sobre los santos hablan de cómo es posible que un santo pueda ser omnipresente, omnisciente. Y por qué le pedimos en el cielo si se supone que ellos son seres humanos y no tienen la capacidad de escuchar todas nuestras oraciones porque están en el cielo. Bueno, sobre ese tema entonces lo primero que debemos aclarar es que la Biblia nos habla de que hay cosas que humanamente no podemos hacer. Pero que en Cristo, estando unidos a Cristo, que se llama la comunión de los santos, podemos realizar. Entonces, por ejemplo, vemos el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Si, los versículos del 11 al 14, que dicen así. Deben creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no creen en mis palabras, crean al menos en las obras que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago e incluso obras mayores porque yo me voy al Padre. En efecto, cualquier cosa que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Les concederé todo lo que pidan en mi nombre. Entonces ya vemos que el Señor, bueno, dependiendo del corazón que nosotros tengamos hacia Él, nos concede lo que le pidamos al Padre. O sea, no hay limitación. Solo es la voluntad del Padre y la intercesión del Hijo, las que operan en este tipo de aspectos. Hay que aclarar que María no tiene poderes. Así que la gracia que ella recibe es de Dios, no es propiamente de ella. Y ahí lo mismo los santos. Todos recibimos una gracia y todos somos unos en Cristo. De hecho, Juan, el siguiente capítulo, el capítulo 15, versículos 4 y versículos 5, nos dice, permanezcan unidos a mí, como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma, sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto. Sin mí, no pueden hacer nada. Ok, entonces ya vemos que en Dios lo podemos todo y sin Dios no podemos hacer nada. En Juan capítulo 17, versículo 23, dice, Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Entonces, aquí dicen, como nosotros somos perfectamente uno en Dios, y como también, incluyendo los versículos anteriores del capítulo 14, del 15, y el que estamos viendo del 17 de Juan, vemos como Jesús nos dice que todo lo podemos hacer en Cristo, en él, pero por fuera de él no se puede hacer nada. Por eso, los hermanos protestantes no entienden la comunión de los santos, porque están fuera de Cristo. Entonces, ellos, para ellos les parece ese tipo de cosas, la intercesión, la omnisciencia, la omnipresencia, cosas que son absurdas pensar en el ser humano. Pero, como ya lo dije, si nosotros estamos unidos a Cristo, nada es imposible. Hay incluso testimonios del Padre Pío. El Padre Pío tenía el don de la bilocalidad. Podía estar en dos lugares al mismo tiempo, y hay hechos que lo registran como tal, y hay otros santos que tienen esa capacidad. Bueno, ya vimos desde la parte bíblica que la comunión de los santos tiene una explicación. Sí, ahora vamos a abordar lo que es la parte lógica. Ellos dicen que, ¿cómo un ser humano que es limitado, puede escuchar a todas las personas en la Tierra, estando en el cielo? Bueno, dicen que eso es imposible, que un ser humano no lo pueda hacer. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, el ser humano con su tecnología limitada puede hacer cosas similares. Por ejemplo, el Facebook, el WhatsApp, son redes, son lugares virtuales, donde virtualmente nosotros podemos estar presentes en varios sitios a la vez, nos pueden escuchar en varios sitios a la vez, en distintos países. Varios hermanos me pueden estar escuchando en este momento en distintos países del mundo, y en ese momento yo hago presencia virtual en esos países, en el momento que ellos están viendo el video. Ahora, si también se puede hacer en tiempo real, gracias a la tecnología de chat, podemos dialogar y vernos en tiempo real en distintos lugares, y no solo en un grupo de dos personas, sino muchas personas pueden, pueden, digamos que intercambiar información en tiempo real en distintas partes del mundo y recibir información de distintas partes del mundo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si yo, que por ejemplo puede estar ahorita sentarme a chatear en el Facebook y estar con 15, 20 personas hablando y contestando, si yo puedo hacerlo mediante esta tecnología humana que es finita, es limitada, es imperfecta, si yo puedo comunicarme con ellos, si yo puedo hablar con varias personas al tiempo, estando en distintos lugares, pues en el plano espiritual, unidos a Dios, que es el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, pues nosotros podemos hacer cosas grandiosas en el cielo y aquí en la tierra, gracias al poder de Jesucristo. Entonces, es la forma como nosotros podemos explicarle a los hermanos protestantes la comunión de los santos y como cosas que ellos consideran imposibles son posibles gracias hoy a la tecnología y gracias a la Biblia. Entonces, de pronto el racionamiento ellos tenía algún sentido por allá en los años 70's, pues cuando no había como las redes virtuales, como que no había internet, como que no había ese tipo de comunicaciones, ni telefonía en conversación, ¿ya? Pero a partir de los años 80's, pues la telefonía evolucionó, hubo, desde la telefonía fija uno podía hacer conversación entre tres personas o cuatro, incluso había teléfonos móviles en los carros, que eran muy costosos, en los vehículos, pero luego la tecnología fue avanzando y estos teléfonos, digamos, pudieron masificarse y hoy en día gracias al WhatsApp, por ejemplo, hoy podemos chatear con distintas personas del mundo, ¿sí? de todo el planeta en tiempo real, con muchas, ¿ya? Entonces, ustedes, como les vuelvo a repetir, pueden verificar el argumento protestante de que muchas personas, de que una persona no podía ser un Dios omnisciente ni omnipresente, es completamente falso, falso porque la tecnología ya lo desmintió, falso porque lo desmiente la Biblia, falso porque la iglesia lleva años y siglos demostrándolo, pues por el contrario, esto es una prueba que lo que enseña la Biblia es completamente cierto, y lo que enseñan estos grupos protestantes, pues simplemente responden a lo que ellos mismos llaman doctrinas de hombres, ¿ya? es, sus enseñanzas, sus creencias, el pensar de que el ser humano está limitado, son doctrinas de hombres, es cierto que en este plano hay ciertos límites porque tenemos un cuerpo físico que nos limita en un espacio físico, pero estando en un plano espiritual no hay dicha limitación, les dejo este pensamiento para que ustedes puedan razonar, puedan, digamos, masticarlo y también evangelizar con estos argumentos, entonces no siendo más que el Señor y la Virgen Santísima los bendigan y que ella los proteja con su manto, muchas bendiciones a todos en Cristo Jesús, amén, bye bye